Hola de nuevo, pues comenzamos el primero del día, hoy lunes 16 de enero. Vamos a hacer una situación de premercado semanal, ya estamos en apertura europea. Sabemos que hoy no abren las bolsas en Estados Unidos, lo hemos estado hablando durante el fin de semana, es la celebración del día de Martin Luther King. Bueno, los futuros sí abren, ya lo estamos viendo, cierran de forma anticipada, lo he estado comentando en el fin de semana, pero por si no lo has visto rápidamente, te comento que los futuros cerrarán hoy de forma anticipada a las 17 horas del horario de Londres a las 12 del día del horario de Nueva York, ¿de acuerdo? 17 horas, horario central europeo, perdón, 16 horas de Londres. Y después ya abrirán de forma normal a la hora de siempre, 23 horas del horario GMT, del horario de Londres. Bueno, estamos viendo primeramente los futuros de Bitcoin, porque me interesa comenzar aquí, ya que el pasado viernes habíamos finalizado, pues dentro de este canal, donde tenemos generada una primera, una segunda y una tercera onda, primera, segunda, estamos ante una tercera, habíamos encontrado también en los futuros de Bitcoin con vencimiento mensual, es decir, en el mercado CME, como vemos aquí en el fondo, bueno, habíamos tenido una primera entrada, también aquí una situación de segunda entrada en todo este escenario, había finalizado aquí y ayer habíamos estado trabajando en el premercado con la idea de que se rellenara todo el vacío disponible hasta este máximo, teníamos toda esta situación desde este último máximo, no había nada que impidiera el paso de la cotización, aparte de los niveles calculados, por eso le llamamos vacío disponible, así lo estudiamos en la acción del precio. Bueno, y que cuando llegas aquí, pues, lógicamente, muchos especuladores cierran y toman beneficios en esta referencia de pivot que tenemos. Y así ha ocurrido. Mira con qué fuerza abrió. No, estamos hablando de una apertura con un gap, es decir, el hueco que ha dejado la cotización entre el cierre del pasado viernes, la apertura de hoy, de más de un 7%, pero es que además ha alcanzado, entre cierre y máximo de hoy, ha alcanzado un 10%. Ha llegado a este nivel de por aquí. Y si además nosotros aplicamos la regla de los niveles Fibonacci para, con las extensiones, calcular dónde toman beneficios, el 1,6180, junto con los 20.555, era la finalización nuestra de la negociación aquí en los futuros, bueno, pues, abrió por encima y ahora nos encontramos que está cayendo. Y ese es lo que ha hecho, es el hecho en sí de que no haya podido llegar al 2% a los 21.915. Ya, si miramos el cálculo de refugios de mediano plazo, pues, ha quedado al borde de los 21.678. Estamos en esa tercera onda. Veremos si logra traspasarlo e ir hacia ese refugio de mediano plazo y hacia ese nivel de 2%, voy a volver a poner el cálculo aquí, Fibonacci, porque son coincidentes. Los 21.915, los 21.678, esta zona, junto con este máximo, todavía podría ser atacada. No está confirmado el que ya venga a buscar una liquidez. Pero en caso de seguir cayendo, la liquidez la puede encontrar en los 20.555. Si no la encuentra, entonces ya vendría a cerrar. La siguiente referencia que tendríamos sería, y lo que voy a hacer es colocar aquí, en este caso, un bloque, porque serían dos niveles, o el máximo de esa última vela de negociación diaria del viernes, o el cierre de ella. Estaríamos hablando de toda esta zona de aquí. Bueno, así está lo que tenemos en los futuros. Eso ha condicionado también a Bitcoin. Bitcoin en la moneda, porque durante el fin de semana vimos que estaba durante todos estos máximos que teníamos por aquí, y también teníamos la referencia del vacío disponible de todo este pivot, y así lo ha alcanzado. Así que se ha dado efectivamente ese escenario de toma y distribución, toma de beneficio y distribución en toda esta zona. Además, si nosotros bajamos a la serie horaria, aquí lo que nos encontramos es lo que podría ser una figura chartista de hombro, cabeza a hombro, aproximadamente, y en realidad eso siempre es una figura de triple máximo, porque lo estamos viendo por la parte de arriba, por eso te lo he colocado dentro de este óvalo para irlo trasladando. Si, como ya estamos en una quinta onda, te lo voy a volver a enseñar, desde que partimos de por aquí, estábamos en una primera, segunda, tercera, finaliza, cuarta, quinta, que es ese escenario que tenemos aquí, pues de triples máximos. Luego, esta es la referencia última que tenemos, si la traspasa, entonces la probabilidad de que venga a buscar liquidez a los 19.126, que es aquí la referencia de largo plazo, pues podría propiciarse ya de mejor manera. Estamos hablando de una caída, primeramente, de un 5,5%, y desde ahí estaríamos hablando de otro 5,5%. Coincide en todo caso. O sea, no sería nada extraño de que si se rompe, si se vulnera esta sola zona, pues viésemos por aquí algún tipo de pauta que pudiera generar, pues, 5 ondas. Yo las he hecho aquí de forma imaginaria, pero esto todavía no está confirmado. Tenemos que estar atentos a ese escenario. Así que, ahora mismo, es más probable que el precio en Bitcoin se detenga aquí entre los 20.000, 21.000 dólares, e incluso pueda venir a buscar liquidez a los 19.126. Si eso ocurre, nos da una nueva oportunidad de incorporación al mercado. Ahora lo que nos dio fue la oportunidad de tomar beneficios y salirnos del mercado. Lo he ido haciendo contigo. Hemos estado viendo estos escenarios alcistas, la primera negociación, la segunda, la tercera la teníamos. Pues ya lo sabes, hasta aquí está el refugio de mediano plazo, los 19.810. Todo eso ocurrió. Y lo mismo que hicimos con los futuros, si aplicamos los niveles, que ya los conoces porque a diario los estamos viendo, ha llegado al 2%. Llegó ahí el 2% y tocó los 21.461. Es decir, se ha completado todo este escenario, voy a ampliarlo lo más posible, se ha confirmado, por lo tanto, esta probabilidad, este análisis que teníamos proyectado de que el precio pudiera llegar entonces, en este último impulso, es a los 21.461, 21.277 y tercera cosa, era la referencia esta de máximo, ese pívoto. Bueno, pues ha ocurrido todo. Ahora, en el segundo análisis de hoy, porque aunque no abra el parquet, no abra Wall Street, siempre encontraremos información anexa en todas estas horas que va pasando mientras tanto en el mercado. porque lo que va a ocurrir es que también lo vimos el próximo miércoles, la noticia esta semana desde el punto de vista macro, abajo en la descripción del vídeo, tienes el enlace de este calendario macro. El próximo miércoles, 18 de enero, tenemos ventas minoristas del mes de diciembre en Estados Unidos y también el control del sector minorista y lo va a mirar con lupa de la Reserva Federal, falta este dato y alguno más. Además, es la única referencia importante que tenemos esta semana. Los mercados pueden estar un poco titubeantes hasta que lo veamos y ese puede mover al mercado con volatilidad. Que hablando de volatilidad, ahora mismo la del SP500 sigue por debajo de 20 y mientras estemos por debajo de 20 nos permite negociar al alza si hay momentos y oportunidades y las tendencias están correctamente, permite que sin grandes sustos podamos negociar sin una fuerte volatilidad que mueva el precio y nos pueda terminar pillando los dedos. Vemos que la cotización de Bitcoin y de Ethereum pues están hoy correctivas y ahora te explico la de Ethereum. Lo mismo pasa en Litecoin y en Bitcoin Cash pero eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo porque también han llegado a precios objetivos y es que en la serie diaria Ethereum también por un lado vemos la primera, segunda, va en una tercera onda llegó al refugio a largo plazo, 1530 en cuanto el precio cerró pues aquí se daba ese escenario de distribución teníamos puestos estos dos niveles perdón, estas dos zonas negociables la primera zona adelantada la segunda para alcanzar los 1530 pero todavía falta un poquito para llegar a la referencia esta del pivot que la tenemos aquí con estos dos máximos esta situación y también el 2% que lo tenemos por debajo más este cierre de por aquí bueno pues todo esto cierre y apertura de velas junto con estos máximos toda esta zona va a ser aprovechada para tener órdenes preparadas para tomar beneficios es decir, si sigue encontrando liquidez en los 1530 si de repente vemos que empieza a subir el precio que encuentra en 1530 liquidez el venir a buscar los 1623 ese 2% junto con estos máximos pues sería un escenario que se pueda dar en cuanto se considere ahora, si lo vulnera entonces ya no va a poderse producir el escenario de forma tan fácil en la serie horaria también nos encontramos igual que en Bitcoin que ha llegado en una quinta onda figura aquí también de máximo de al menos dobles máximos y también podríamos estar mirando que se da un escenario que muchos de vosotros vais siguiendo de hombro cabeza a hombro o una imagen similar ¿vale? que al fin y al cabo eso lo único que nos habla es de una figura de doble triple máximo bueno si está acabando una pauta en la serie horaria entonces es por eso por lo que le va a costar un poco más también lograr subir luego desde mi punto de vista o para mí al menos yo me voy a esperar porque todo esto ha acabado aquí acababa la operación la toma de beneficios y ahora a que me muestre el siguiente escenario la siguiente pauta para poder negociar porque todo lo que sea vulnerar en la serie horaria permíteme que vuelva todo lo que sea vulnerar este último mínimo donde el precio se impulsa en cuarta y quinta onda por ejemplo ya y además estaría colocándose por debajo de los 1530 dólares entonces la siguiente zona donde el precio podría ir retrocediendo y para eso aplicaríamos también los niveles de de Fibonacci en el retroceso mediríamos el mínimo y el máximo de la tercera onda para ver hasta dónde puede ir retrocediendo pero nos podríamos encontrar en principio con la acción del precio esta es la última referencia y podría rellenar también por la parte de abajo todo este vacío pero todavía no está confirmado primero tiene que perder estos niveles bueno dejamos Ethereum vamos a dejar el mundo de las criptomonedas haremos un repaso en el segundo vídeo y nos vamos a entrar ahora en este segundo bloque a los futuros del SP500 el Nasdaq el oro el crudo el DAX vamos a comenzar en el SP500 hoy tenemos una apertura y un día bajista ¿verdad? tenemos una vela roja ahí y es lógico y te voy a explicar cuando te digo que es lógico los motivos por lo que es lógico y era el escenario que se esperaba más en el SP500 ayer vimos uno de ellos pero se lo voy a dejar como tercera situación tercera cosa que podía dar este escenario como más probable bueno zonas de liquidez 61.80 3.921 también esta zona que teníamos por aquí y también evidentemente estos últimos mínimos que tendría que vulnerar vamos a señalar uno de ellos porque este es el mínimo del pasado viernes aquí podría encontrar liquidez simplemente sin aplicar muchos más niveles que además es coincidente si miramos a la izquierda con mínimos anteriores luego es una zona que es importante los 3.960 puntos ahora bien te digo que era el escenario que se podía dar porque aquí estábamos en una pauta que hizo el precio de primera segunda tercera cuarta y quinta onda es decir en la serie horaria se estaba finiquitando la pauta la toma de beneficios ha llegado al 1.25 y por arriba tenemos los 4.050 al 1.500 pero igual ya vemos esa figura de doble máximo todavía no ha finalizado para eso tiene que vulnerar este mínimo todavía podría llegar a los 4.050 y desde ahí al objetivo de toda esta subida porque el objetivo sigue siendo los 4.109 pero por eso hoy está correctivo el precio se puede quedar deambulando por aquí encontrar liquidez e impulsarse hacia los 4.109 pero hoy ya tenemos dos cosas que nos hacían ver que la situación de corrección podía ser mayor bueno nos queda todo este vacío disponible toda esta zona para negociar nos vamos a trasladar al Nasdaq porque aquí tenemos la clave de por qué hoy está corrigiendo el SP500 y es que en esa correlación que llevan los dos mercados el Nasdaq llegó el pasado viernes se acercó muchísimo al 61.80 el cálculo los 11.630 dólares perdón puntos pero no lo tocó y fíjate cómo hoy en cuanto ha abierto la semana vino y salió ya rechazado porque se cerraron posiciones este era el nivel este era el escenario que hablábamos ayer domingo de o bien abre con un gap y se sitúa por encima o la posibilidad de que se distribuya en forma de ventas toda esta subida pues era lo más normal así que 50% o 0.50 o 11.412 puede ser el nivel junto con este máximo que le dio el apoyo el pasado viernes en ese mínimo toda esta zona de aquí del 50% podría ser donde encontrase liquidez en caso de que siga corrigiendo porque en el Nasdaq podemos ver que estamos en una figura de primera segunda y lo que puede ser una tercera onda en todo este canal que se está realizando un canal alcista para negociar y nos dejó además en esa tercera onda una señal desde el punto de vista de la acción del precio que es esta vela de aquí esta Money Bar el pasado 10 11 de enero 10 de enero concretamente nos dejó esa señal un poco más adelante nos ha ido dejando algunas otras pero sobre todo esta es la más importante así que podemos encontrar distribución si llega aquí hay posibilidades de liquidez que impulse al precio entonces a buscar los 12.339 los 12.800 pero sobre todo los 12.339 que rellenaría todo este vacío disponible y a partir de aquí tendríamos entonces la segunda negociación hasta los 13.266 en el Nasdaq luego en esa correlación que llevan el SP500 y el Nasdaq de más de un 90% o un 90% a veces el 100% bueno pues si este distribuyen aquí en el SP500 lo vemos caer y esa es otra de las razones el DAX Europa vamos a ver cómo abrió la semana si con cierta fuerza el viernes cerró aquí abierto con un gap sigue haciendo máximos y sigue yendo a buscar para rellenar también todo este vacío los 15.374 esta es la situación pero fíjate cómo el DAX aparte de irnos dejando señales alcistas como por ejemplo la del 5 de enero esta Inside Bar esta vela interna otra vela interna aquí también el pasado 10 de enero nos daba este escenario lo hemos estado trabajando aunque no lo tenga aquí marcado pero te lo he ido contando día a día rompió esta zona de referencia 14.661 luego ha dado dos momentos de entrada en toda esta pauta que está haciendo el precio con este nivel que si encendemos los refugios de mediano plazo 15.331 que es el primer objetivo de mediano plazo para este año 15.331 coincide con el 1.236 los 15.374 lo voy a encender el 1.236 para que veas dónde el precio está que está haciendo dónde está detenido en este momento vamos a colocarlo aquí y verás que coincide con los 15.331 vale bueno este es el objetivo de toda esta subida en el DAX sigue con bastante fuerza y ahora pasamos un poco a los commodities primero el oro porque el pasado viernes llegó y alcanzó el objetivo los 1918 y como vimos en el sábado en el análisis del sábado lo normal es que abriera la semana con distribución fíjate que está apoyado exactamente en 1918.3 nos dice ahí y este es el refugio a largo plazo para que veas cómo funciona el cálculo de esos niveles ahora lo que esperamos es si pierde aquí el apoyo de los 1918 entonces esta primera onda en ese canal al cista podría caer aquí tenemos una zona de liquidez 1881 si ese fuese el último máximo si a partir de aquí corrigiera en toda esta primera subida si aplicamos entonces entre ese máximo y este mínimo pero no está confirmado simplemente es por adelantar tendríamos 61.80 en los 1812 con el precio de apertura anual pero 1880 sigue siendo un nivel importante para encontrar liquidez vamos a esperar a ver qué pasa porque aquí toda esta negociación ya la habíamos estado mirando la habíamos visto con la técnica del primer pivot que sería este de aquí en el cambio de tendencia ha llegado al 1.5 ha llegado al 1.61 80 bueno pues esta esta pequeña pauta de onda 1 onda 2 porque esa es la técnica del primer pivot onda 1 onda 2 una onda 3 que ha ido subiendo pues 4.5 debería de acabar por aquí arriba el crudo Brent lo tenemos esta semana después de haber tocado el pasado viernes el precio de apertura de este año los 88 dólares pues está otra vez atacándolo y este nivel va a ser importante para un cambio de tendencia en el precio del crudo ¿vale? porque nosotros teníamos el escenario de los 79 dólares que pudiese volver aquí haciendo una figurita de doble máximos pero ahora que estamos en ese nivel si consigue traspasarlo y traspasar este máximo entonces hay un cambio aquí en la tendencia de ese precio si sale rechazado entonces si se da esa figura que esperábamos de ondas A, B y C correctiva después de una pauta de 5 ondas bajistas y ahora en un tercer bloque vamos a ver me habéis pedido también el dólar yen pero lo veremos probablemente en el siguiente análisis no lo tengo preparado ahora mismo el euro dólar y vamos a ver también al índice del dólar vamos a poner decimales este es el precio y vamos a poner cuatro decimales para que no haya un problema es el 10699 es decir el 107 es el precio de apertura de este año vamos también en un canal aquí importante también tenemos una referencia de mediano plazo pues por aquí arriba que no voy a encender ahora y si aplicamos la técnica en el cambio de tendencia de este primer pivot onda 1 onda 2 estaríamos en toda una onda 3 posibilidad onda 4 y 5 pues ya lo estamos viendo ha llegado a estos niveles de negociación el 3% luego podemos esperar a lo mejor que haya un retroceso en el euro dólar de toda esa subida vemos el índice del dólar pero en los futuros que sea negociable que también había perdido el 2 y medio el escenario de toda esta caída es el 3% pero se está dando la vuelta en esa situación con frente al euro frente al yen bueno pues esto es lo que tenemos ahora mismo no obstante la tendencia del dólar es bajista siguen siendo mínimos cada vez inferiores y máximos también que van siendo inferiores no ha cambiado esa tendencia no significa nada ahora mismo solamente este día de hoy pues así están las cosas nos quedamos con esta imagen que sabes que me gusta ir acabando con ella esto es lo que tenemos en el bitcoin los 21.461 y los niveles en donde puede encontrar liquidez nos encontramos en el siguiente vídeo espero que este análisis te pueda ayudar nos encontramos en el siguiente análisis en el segundo de hoy o cuando quieras en cualquier caso siempre será más y mejor que pasen un buen día un saludo y el segundo de hoy